El mundo laboral local, en temas de género, tiene un problema de números. Si bien 5 de cada 10 personas son mujeres, solo 1 de cada 10 puestos directivos en la Argentina está ocupado por ellas. Además, el desempleo es peor con ellas. Por ejemplo, según los números del INDEC, la desocupación entre las mujeres menores de 29 años es del 19,8%, una cifra que representa más del doble del porcentaje a nivel nacional, 8,7%. Cuando acceden al mercado laboral, no lo hacen en las mismas condiciones que sus pares hombres. Sabemos que puede haber entre un 5 y un 20% de desfasaje entre lo que ganan las mujeres en relación a los hombres en la misma posición. Las mujeres tienen obstáculos, no solamente en el mundo corporativo, sino también en el político. El rol de la mujer en la política es diferente incluso desde los medios. Uno ve que cuando hay candidatas mujeres, es mucho más difícil que los medios mismos se enfoquen en la gestión y generalmente se habla más de cuestiones o de atributos personales. De acuerdo con un estudio del Instituto Peterson, la Argentina se encuentra en el noveno puesto de los 10 países con menor balance de género en el mundo. Según el mismo estudio, una mayor diversidad de género aumenta la rentabilidad. Las compañías que tienen un 30% de mujeres en puestos ejecutivos aumentan en un 15% el margen de los ingresos netos. Aún quedan muchas preguntas por hacer en el ámbito laboral. ¿Cuál es la importancia de las jornadas flexibles? ¿Y de la extensión de las licencias de paternidad? ¿Qué otras medidas activas pueden tomarse para que haya más mujeres que pasen de brillar en el ámbito académico a brillar en el ámbito laboral? La igualdad en el trabajo no es solo cosa de las mujeres. Los hombres estarán más involucrados que nunca. ¿Están listos? La Nación y Comunidad de Negocios presentan la tercera edición de Mujeres Líderes. ¡Bienvenidas! La Nación y Comunidad de Negocios presentan la tercera edición de Mujeres Líderes.